Es importante que sepan que esto es autobesivo y que yo estoy muy indignada por las declaraciones del gobernador, donde ha hecho comentarios lacerantes y que nos están criminalizando, criminalizando nuestro derecho a la consulta pública, nuestro derecho al medio ambiente. Y si yo estoy aquí, estoy temblando, porque estoy luchando por los derechos de mis hijos y de mis hijas y de las personas que no tienen voz y que tienen miedo. Entonces, quiero que se quede eso muy claro. Medios de comunicación, por favor, sean responsables con nuestros rostros, con nuestra información, porque el calor político acaba de poner en peligro a los 24 quejosos. Este es el motivo por el cual las personas no están aquí. Quiero decirles que este árbol, muchas personas han venido a llorar, muchas abuelas han venido a llorar. Y esa es la voz que nosotros y nosotras estamos representando. Gracias. 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 Gracias.